Música Decenas de trabajadores ultiman detalles logísticos y de seguridad para recibir a 22 jefes de estado y a sus respectivas delegaciones para la cuarta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños a celebrarse el 26 y 27 de enero en UNASUR De acuerdo con Diego Stacy Moreno, delegado de Ecuador ante UNASUR, este evento es uno de los más importantes que tuvo el país en los últimos años Este quizá es uno de los edificios más representativos que tenemos actualmente en el país y que además ofrece todas las facilidades tanto logísticas como para el funcionamiento de un evento de la categoría y de la importancia que va a tener la reunión de CELAC donde van a participar más de 21 jefes y jefas de estado de los países de la CELAC Para resguardar la seguridad de los jefes de estado y participantes de la cuarta cumbre CELAC una directiva de la Dirección de Operaciones de la Policía Nacional habilitó un operativo para el esfuerzo de la seguridad tanto de UNASUR como de las vías de acceso La Policía Nacional del Ecuador ha puesto en ejecución un operativo extraordinario para reforzar y mejorar las seguridades tanto de UNASUR como aeropuerto, vías, hospitales, hoteles por donde supuestamente transitarían los dignatarios invitados de esta cumbre La preparación logística no estaría completa sin la presencia de las rosas ecuatorianas para engalanar el evento Más de 100 trabajadores de la empresa ecuatoriana Uribe y Mónica se encargan de decorar los salones de UNASUR y trabajan en más de 500 arreglos florales que incluyen un mural hecho de rosas con el logo de la cumbre Estamos hablando más o menos para los eventos solo en rosas, más o menos de unos 25 mil a 28 mil rosas combinado con follajes, con claveles, con otro tipo de flores Es una combinación muy sutil de artesanía, folclor y flores Este martes inicia uno de los eventos trascendentales para la toma de decisiones en América Latina Además, en esta ceremonia Ecuador cederá la aposta de la presidencia pro-témpore a República Dominicana